Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la campaña número 26, chicas, ya tengo la campaña número 26, mi niña Anita, gracias, Anita, gracias, muchísimas gracias por enviarme el catálogo inmediatamente. Y pues bueno mis niñas, como ya saben, empezamos a comentar los productos. Bueno chicas, de nuevo viene en portada el gatito, siempre en navidad viene de portada los gatitos de perfumitos de Arabella, mis niñas. Bueno, aquí dice que vienen 70 pesos en la compra de algún otro producto de la página 2 a la 308, entonces es posible mis niñas porque pues siempre se compran dos, tres cosas, ¿no? Y vale la pena este perfume, es uno de los perfumes más deliciosos que tiene de los gatitos, de la línea de gatitos. Este es el más riquísimo, el más sexy, el más sofisticado, el más elegante y el que dura más. Así es que no pierdan la oportunidad de pedirlo, mis niñas. Bueno chicas, ya salió la nueva línea de cuidado de piel, creo que se llama así, de Thalía, mis niñas. Me gusta mucho la presentación, me gusta porque es color rosita, se ve súper linda. La presentación para mí está bonita. Vamos a ver qué tal están los productos. Estoy muy feliz con sus labiales, mis niñas. Ya probé también los esmaltes, chicas, y están bonitos los esmaltes. Entonces, nada más que no dura nada, ¿eh, chicas? Nada, nada dura, nada más con lavarme las manos se fue el esmalte. Y, pero bueno, de todos modos vamos a seguir probando esto, por supuesto que sí, mis niñas. Ya saben que ya soy dama Arabella y entonces voy a continuar con los lanzamientos. De Arabella, sí, de Fuller, ya no, mis niñas. Luego les haré un video el por qué explicándoles, ¿ok, mis niñas? Pero en Arabella me quedo. Ok, viene aquí una crema nutritiva, dice efecto blow. Uy, suena súper interesante. Ahorita les cuento que estoy terminando de usarme las cápsulas de colágeno, chicas, una maravilla. Bueno, ya después les contaré sobre ese video. Pronto, pronto, mis niñas. Ok, aquí viene el mismo shampoo, ¿verdad? Es el mismo shampoo, ¿no? Este dice que es nuevo. A ver, ah, el acondicionador. Bueno, chicas, la verdad no creo que salga muy bueno el acondicionador. De hecho, no nada más porque sea la línea de Thalía, sino que todos los productos que son para cabello de Arabella no me funcionan. Entonces, pero de todos modos, ya saben, lanzamiento siempre voy a estar comprando, ¿ok? Bueno, ay, miren, vienen nuevos labiales ahora en barra, chicas. A ver, a ver, a ver. No, 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 no es en barra. A ver. ¡Qué preciosidad! Miren, son dos en uno. Es una barra para, yo creo que, dice aquí, fijar el color y después el labial líquido. Oigan, qué precioso, pero uy, 90 pesos cada labial. Bueno, como soy dama, me va a salir barato, chicas, porque la verdad sí conviene que te inscribas. Convierte, 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 sí te conviene que seas dama Arabella, ya que te hacen el descuento. Aparte, te ganas tus premios. Y sí, la verdad, chicas, conviene mucho ser dama Arabella, por eso es que yo sí me inscribí nuevamente, porque conviene. Hacen un buen descuento. Para mí, la verdad, sí está bien el descuento de todo lo que yo pido. Bueno, la verdad es que a mí sí me funciona el descuento. En Fuller, no, chicas. Pero bueno, ya ese es otro tema. Así es que, mis niñas, les recomiendo, si son compradoras compulsivas de Arabella, mejor inscríbanse para que les salgan más baratos los productos, porque ahorita sí, estos sí están caritos. 90 pesos un labial, son creo que los más caros de todos los labiales que han salido. Pero, en fin, se ven prometedores. Vamos a ver qué tal. Y con mi descuento, yo creo que le van a bajar un poquito. Los delineadores líquidos sí, de plano, no me gustaron. Ni los tonos, aparte, ni se notan. La máscara solamente me gusta para las pestañas inferiores. Y los labiales líquido, que les comenté, sí me gustaron los últimos. Por eso me voy a estar pidiendo, los que me hicieron falta fue el rubí y el cereza. Esos me voy a estar pidiendo, mis niñas, porque sí, sí me hicieron falta. Aquí están los esmaltes. Como les digo, la verdad es que no sigo con lo mismo en decirles que no. Los esmaltes sí, de plano, no. Siguen siendo los mismos que los anteriores. Aparte, los tonos no me gustan. Todos son idénticos, chicas. Mi esposo no sabía diferenciar porque él me ayudó a grabar y no sabía diferenciar. Todos los tonos se ven iguales. Ok, aquí viene el perfume para caballero en 80 pesos. Muy económico. Y por Dios, este perfume es una delicia. Este sí me lo voy a estar repitiendo. Es súper invernal. De hecho, ya les tengo preparado el video de que así iba a ser una nueva serie. En donde les voy a decir tres perfumes para octubre, así como les dije. Ahora tres perfumes para noviembre, ok. Ya lo tengo listo. Y después tres perfumes para diciembre. Y en ese va a entrar este, chicas. Es súper invernal y de verdad que queda exclusivo para esas fechas. Y miren el precio. No, mis niñas. Yo me voy a comprar hasta dos de ellos. Sí. Sí, mis niñas. Sí. Vale la pena. Dura bastante. Huele riquísimo. No, no, no. Lo adoro. El tormenta ser. No, chicas. Es un perfume que ni dura, ni tiene personalidad. No huele a nada. No. El woman. Ay, sí. Lo necesito pedir porque el otro ya me lo... Ya me lo... ¿Cómo se llama? Me lo acabé. Y les debo el versus de este woman. De estos dos woman. Les debo el versus. Así es que necesito pedirlo. Bueno, viene un llaverito como ya, pues... Yo creo que... No, pero esto no es de Navidad. A ver. No. Esto es uno de la abundancia. Yo pensé que era de Navidad porque lo veo así muy navideño. Es un llaverito de... Pero tengo ya muchos llaveros. Así es que ahorita no. Esto que es un borrego de abundancia. Mi tía creía mucho en esas cosas. Bueno, ella siempre ha tenido dinero toda la vida. No sé si realmente le funcione todo ese tipo de cosas porque ella siempre tiene que... Que la herradura, que los borregos. Y así tenía muchos borreguitos. Y yo decía, ay, pero ¿Cómo va a funcionar eso? ¿No? Yo digo que ella porque trabaja, pues... Pues tiene dinero, ¿no? Pero bueno, igual y sí. Igual y sí. Por eso sí tiene dinero. Ok. Viene aquí una cadenita de cruce. Es súper sencilla. Vean. Nada más lo que sujeta son unas borlitas. Esas bolitas que son así como enganchables. Entonces, muy, muy chafa, chicas. Los relojes para caballero. Mi esposo no le gustan los relojes de Arabella. ¿Quién sabe por qué? Nunca pide. Y nuevamente viene esta cadenita que les digo que la perdí. Me da tristeza y quisiera pedirla porque me encantó, chicas. Me encantó esta de cuatro en uno. La de las perlitas. Muy linda, muy linda, por cierto. Esta no me llama la atención, mis niñas, porque se ve súper, súper sencilla. Es acero inoxidable, dice. Pero se ve tan sencilla. Se ve muy, muy opaca, chicas. Igual el osito sí me lo pedí, mis niñas, en la campaña. Ya, ah, ya, ya metí pedido. Ya metí pedido ayer, precisamente. Me va a estar llegando el pedido. Yo creo que me llegará el viernes, chicas. Este viernes me llega el pedido. Así es que no se pierdan, eh, chicas. Suscríbanse para que no se pierdan mi unboxing. Y, por supuesto, las reseñas, que todavía les debo unas. Ya en estos días se los estaré subiendo, ¿qué, mis niñas? Bueno, pues dudé mucho en pedirme el osito porque se ve muy oscuro. Siento que se va a poner súper negro. De por sí ya se ve negro. Yo siento que se va a manchar más, pero aún así lo voy a pedir, mis niñas. Y un reloj nuevo, pero cuando son así digitales no funcionan. Ya ven el que regalaron de Aravela. ¿Se acuerdan cuando hubo un premio? Me lo regalaron y chafísima, chafísima. Y yo creo que sí me voy a estar pidiendo este gorrito, mis niñas. Yo quería uno rosa, pero bueno, porque hace muchísimo frío. Aquí donde yo vivo es que siempre cuando hace calor, hace un calor, chicas. Pero infernal, pero cuando hace frío, Dios de mi vida, congela, chicas, congela. Entonces, y más que ando en la moto, sí voy a pedirme ese gorro, aparte para hacerles una reseña. Oigan, esta blusa, miren, es una blusita nueva y está bien linda. Se parece una que tengo por ahí, se ve muy bonita. Pero está muy cara, chicas. Oigan, pero sí está bonita. Me gusta más que la rosa, fíjense. Por este escotito, así bien bonito, ese detalle en el escote. Lentes, no, mis niñas. Yo lentes los compro en el centro en 50 pesos. Bolsos también, ya no, chicas, ya no. Y la nueva fragancia que me estará llegando, les digo, este viernes, el Beauty Dreams. Me va a estar llegando este viernes para que les haga reseña el sábado. Sí, 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 porque ya saben que yo hago el unboxing un viernes. Y al siguiente día empiezo con las reseñas. En la noche se los subo, ¿qué, mis niñas? Bueno, y este que sí quisiera, chicas, porque mi esposo está que lo quiere, que lo quiere. Y la verdad es que sí, yo también lo quiero. Ya que vea el catálogo él, pues ya, igual vamos a ver que me llegue en el unboxing. Las cortinas, que también ahí tengo la reseñita de estas cortinas, mis niñas, navideñas. Muy bonitas, muy bonitas, se las recomiendo bastante. Ay, también tengo esas planillas navideñas, nada más que están en mi otra casa. Voy a traérmelas para acá. Y esa cobijita, pero está muy chiquita, chicas. Está muy chica y está muy cara. Por eso no. Y un nuevo edredón es este. Sí, un edredón matrimonial. Lo compraría si fuera rosa. Pero el detalle así de amarillo, no, no, casi no me gustan, mis niñas. Pero se ve bonito. Ok, nuevo, dice aquí, son cuatro por cien pesos. Pues está bien, ¿no? Y las jarritas. Esta es muy pequeñita, chicas. Súper, súper, súper chiquitita. Ah, no, esta no es. No, 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 perdón, perdón. Me estoy súper equivocado, chicas. Perdón, perdón. No, esta no es. Esta es la grande. Esta es la de cuatro olitos. Esta es la que quiero. Sí, esta sí me la voy a pedir en esta ocasión, mis niñas. Me voy a estar pidiendo esta jarra. Es la que yo quiero. Pensé que era la chiquitita. No, mis niñas, no. Hasta los vasos están más grandes. Así es que esta sí me la voy a estar pidiendo. Porque tengo ahí la miniatura de los pajaritos. ¿Se acuerdan cuando salió esa línea? Ay, no, mis niñas. Pero así apenas le cabe el agua. Y todo el tiempo se me anda regando por lo mismo de que sobresale. Y no me dura, chicas. No me dura para nada el agua. Entonces, no, 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 no me sirve. Igual estos platos se me hace que son así como desechables. Así como donde sirven pastel para eso. Son aquí ocho por cien pesos. Pero bueno, cada quien, ¿no? Igual y a ustedes les gusta, mis niñas. Yo no puedo decirles si compran o no. Ahí sí, ya cada quien. Es mi opinión. Este que me encanta. A mí me fascina. Ahora que vaya a mi casa voy a traérmelo. Porque con este puedes hacer un millón de cosas, ¿eh? Puedes batir masa. Puedes hacer ensalada. Puedes enjuagar tus verduras. O sea, multifuncional. Como lo dice ahí la palabra. Y baratísimo. Sesenta pesos. En esta ocasión sí me voy a estar pidiendo este rallador. Porque aquella ocasión no lo pedí. Sentí que era muy grande en mi cuenta. Y ahorita siento que no hay mucho. La panera. Fíjense, chicas, que le vi a una señora la panera. Y yo digo que se salen los panes. Porque, pues, está muy... Yo quisiera que estuviera más alto aquí la base. Para que no se caigan los panes. Pero fíjense que ella, a pesar de que está muy bajita la base, pues, no veo que se le salgan los panes. Entonces, les recomiendo que aprovechen la panera que está en veintinueve pesos ahorita en la campaña veinticinco. Porque sí, 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 vi que no, no se le salen los panes. Bueno, eso yo vi. ¿No? ¿Quién sabe si cuando mueva se salgan? Porque ese es mi temor, que se salgan, que se caigan. Y ya sabe, luego riega así como pedacitos de pan. Y, ay, no, eso como a mí me desespera. Bueno, los cilindros. Oh, por Dios, cuarenta pesos, chicas. Hay muchísima oferta. Estos son nuevos, en sesenta pesos. Pero no, la verdad es que ahorita no. Esto no. Está barato, pero no. Este también es nuevo, pero tengo muchos escurridores, mis niñas. Así es que no. Escurridores ahorita, por el momento, no. También este es nuevo. Dice juego de minicontenedores. Pues quizás, a ver si mi esposo lo ve y dice que sí, pues sí. Ok. Los sartenes, pues bueno, el que me regaló Arabella estaba muy bueno. No, no sé lo demás. Por ejemplo, esto de cazuelas y así. Eso sí, no lo he probado. Chicas, ahí sí, no les podría decir. Esta plancha, pues se ve buenísima. Pero la verdad es que nunca he probado esto. Ahí sí, no podría opinarles. Ok. Este se ve muy bien. Este de cuatrocientos sesenta. Y este que es para... Prepara un rico pie. Para pie. Ajá. Pues no, porque yo no hago pie. Y el gelatinero, muy bueno. Muy, muy bueno. Nada más que sí está muy chiquitito. Este es el que yo quería, pero guau. Casi trescientos pesos, mis niñas. No, está muy caro. La verdad es que no, no. Los cuchillos por ahí me dijeron, mis niñas me dijeron que no, que no salen buenos, que se zafan, que no tienen filo y así. Entonces, no. Esas cucharas igual estoy que si las pido o no las pido. Porque tengo, tengo. Por eso es que ya no las pedí, pero vean, están baratas. Y se ven mucho mejor que las de abón. Se ve, quién sabe. Ay, no, chicas. Este está carísimo. Este organizador, setenta y cinco pesos. Y todo el tiempo se anda tambaleando. No queda fijo. No le cabe mucho. Y yo lo vi en las tres B. Lo vi en cuarenta y cinco pesos. Y en la horrera, lo vi en cincuenta pesos. Imagínense. No, no. Este trastero, mis niñas, no le cabe nada, chicas. Todo se me está cayendo. Hoy, precisamente, acabo de romper un plato. Porque se le salió. No le cabe nada, chicas. Aquí no sé cómo acomodaron ahí las cosas. Bueno, de hecho, se ve que nada más son dos vasos, dos tazas y cuatro platos. Si se dan cuenta. Donde pones aquí. Bueno, ya les haré la reseña. Donde ponen las cucharas. Ay, no, chicas. Es un ligo. Todo el tiempo se están saliendo. No se los recomiendo, la verdad, mis niñas. Yo creo que eso es más que nada para chicos. Así como que. Chicos que tienen dos platos. Chicos que, chicas que están estudiando y que son foráneos y que tienen un departamentito. Y que nada más tienes dos vasos para una visita y dos platos. Y ya, listo. Nada más. Pero para una, una dama de casa como nosotras que tenemos hijos, no les sirve, chicas. No se los recomiendo. Bueno, vamos por aquí. Este es nuevo, pero pues ahorita la verdad no lo necesito. Este igual de veinticinco pesos está bien. El, 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 la regadera. Y creo que sí me la voy a comprar. Esa sí la necesito. Y, ¿desde cuándo de hecho la quería, no? El cepillo de esponja no, no raspa nada, chicas. Nada, nada. Y se es, se hace como pequeñita. No, no, no. Ah, hay aquí está esta cosa. El lavatraste. Está bien suave, mis niñas. Es solamente para losa muy delicada. Losa que no tenga pegada la comida. O sea, que tú acabas de comer inmediatamente porque si se pega, no, chicas. Es imposible lavar con esta fibra. Nada. O sea, no. Es muy suave. Es muy suave. Dice ahí para retirar profundidad. No, chicas. Este es una caricia. La verdad es que yo más lo usaría para bañarme. La verdad. Está amplia. Muy bien. Pero ya les voy a hacer la reseña. Ah, oh, wow. Sí, sí, sí. Chicas, este, 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 este. El dispensador de jabón lo amé. Lo amé. No sé si es un invento de China, de Estados Unidos. Yo no sé. Pero qué preciosidad de invento. Ya les haré la reseña, chicas. También se los mega, mega recomiendo, mis niñas. Viene segunda parte de productos que me fascinaron de Arabella, ¿ok? Este dispensador es lo máximo. De verdad, me quedo con él. Y si es posible, voy a pedir otro para cuando este se me malogre, pues ya tengo este. Y esto sí voy a estar pidiendo, mis niñas, estas cositas para la regadera. Porque tengo ahí otro en la casa, el que les hice la reseña, pero está muy chiquitito. Y se le cae todo. Entonces, este me gusta porque tiene tipo canastita y siento que así no se sale nada, no se cae nada. Entonces, ese sí me voy a estar pidiendo. Y este que también me dijeron por ahí muchas muñequitas que se cae a cada rato. Y se los creo, se los creo. Porque la rana, así me pasó. La rana nunca se pudo pegar. No, qué horror. Y este, ay, este ahí lo tengo en mi casa. Pero, pues, ¿de qué sirve, no? Si me lo fregué, o sea, ¿dónde se pega? No, 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 este, yo lo perdí. Pero sí, está muy bien. Este, este, ¿cómo se llama? Esta jabonera de ballena. Muy linda, chicas, y muy buena, muy buena. Y para poner los rollos también necesitamos, mis niñas, yo creo que estaré pidiendo muchas cosas aquí para el hogar. Bueno, eso mi esposo lo paga. Las cosas para el hogar él lo paga yo, mis cositas de cosméticos y eso ya lo pago yo. Y la cinta, no, mis niñas, se los recomiendo. Les recomiendo mejor el de Fuller o el de Betterwear, ¿ok? Esta doble pega, doble cinta o como se llame. Y esa cosa, el multiflexómetro, no, chicas, eso es para, eso es para niñitos, para jugar. La verdad es que ni le funcionó muy bien a mi esposo. El calentador muy bueno, muy, muy bueno. Esta caja que no me llegó, chicas, muchas cosas no me llegaron. Bueno, esa la pedí y no me llegó, entonces ahorita qué bueno que volvió a salir porque la voy a estar pidiendo para poner ahí mis cositas de limpieza precisamente para eso es. No, chicas, todo esto que son así como, ¿cómo se llaman esas cosas electrodomésticos? No, cuando son así cosas así digitales y eso para la computadora y eso no sirve, chicas. Los auriculares, audífonos jamás me sirvieron, solamente una semana los soportes no funcionan, no sirven. Nada de eso yo jamás vuelvo a comprar, ¿eh? Las baterías sí muy buenas y yo creo que voy a pedir porque ahorita ya no tengo una pulserita de angelito con corazoncito. Miren, esta es nueva, ay miren qué linda, de hecho esto no es nuevo. Esto yo recuerdo que creo ya tiene añisísimos, años, años, que venía de regalo en Aravela. Venía de regalo porque yo recuerdo que yo lo tuve, o no, o estoy equivocada. Venía esa velita con un angelito. Está muy bonito, ¿no? Este perfume deliciosísimo. Este me falta probarlo. Los Tattoo Rebel, uy, una delicia. Exitin también súper rico, lo amé. Los Toscano no los he probado, estos tampoco los he probado, el número uno, uy, una delicia. Este carro se ve diferente, pero es el mismo. Y los Conquistador también, chicas, eh, súper mega recomendables. Los Kratos también, deliciosísimos. Y miren, 65 pesos. Pero ¿por qué este viene en 90 más caro si son lo mismo? Qué raro. Bueno, aquí el paquete en 200 pesos, pero el Tormenta la verdad a mí no me gusta. Just For You, muy rico y es unisex. Estos que para mí es puro alcohol, siempre, todos los que he probado y lo mismo me pasa. Los Be You, el Be Glam, igual súper delicioso los dos. El Laura también, el Love Flowers también. El Totally Woman también los recomiendo. Aquí nuevamente salió el Woman, que es una exquisitez de perfume. Ahorita para verano queda perfecto. Las cremas también, chicas, se las mega recomiendo, riquísimas. No hidratan por mucho tiempo, pero están lindas, mis niñas. Y aparte el tarrito está bonito. Forever Love, el Be My Love también riquísimo. Nada más que esperen a que baje el Be My Love, porque ese sí está ahorita caro. Aquí están los gatitos, en 100 pesos. El Tender Love también delicioso, pero vamos a esperar. No, este no baja. Este sí no baja, pero no dura, chicas, no dura. Bueno, aquí están los Podi, que ya tengo todos esos. Me falta, es... No, me falta el Cherry. Ese es el que me falta, no me ha llegado, mis niñas. La Virgencita riquísima. El Queen también súper deliciosa. Siento que es más primaveral, por eso ahorita no la estoy usando. El Angel, no, chicas, siento que es muy añejo. El Splash es súper veraniego y riquísimo, hidratante. No, una maravilla, mis niñas, ese sí me encanta. Y el Rose Gold, no, 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 ese es el Abril. Los tres, los tres riquísimos y los tres súper duraderos, eh, chicas. El Estela, el Daphne y el Abril, riquísimos, deliciosos, elegantes, preciosos. Ay, no, el Apasionata no, chicas, ese sí no me gusta. El Sweet Glam tampoco me gusta. Los Tentación, los tres, sí. Estos me encantan cómo huelen los perfumes para cabello, pero no duran absolutamente nada. Ok, aquí viene una alusión, pero sí, sí, les digo, chicas, cosas así para el cabello, no me funcionan. Las tijeras, nuevamente, mis niñas, aprovechen, dos por cincuenta, aprovechen, son buenísimas, buenísimas. Congena Corromero Anticanas, dice, bueno, todavía no tengo canas, chicas. Ay, no, esas tinturas, no. Manchan más que nada tu cuello y tu ropa, más que pintarte el cabello. Y este es shampoo que le traigo ganas, yo no sé por qué, por el color me imagino. Bueno, y ahí está el tónico, ese que mucho me pedían, ya ni me acuerdo quién, pero ya ni me dijo nada. Una solución anticaída de cabello, no sé si funcione, si quieren lo pido y lo estamos probando, mis niñas. Este para hacer rizos, igual les digo que no me gustó porque al aflojarse, pues ya, ya no me sirvió, no me sirvió por un buen tiempo. Los cepillos y los peines son muy buenos. Este es el único que me gusta, es el rectangular porque los demás están gigantotes. Ay, qué bueno que salió este de rosa mosqueta porque la vez pasada ya no pude adquirirlo. El Fresh Fit, buenísimo, buenísimo, mega recomendable, chicas, vale muchísimo la pena. Aquí están los desodorantes, el blanqueador muy bueno. Los cepillos también, nada más que el de extracto, no, no. El de bicarbonato es el mejor. Los que tienen, no, blacarbón, blacarbón creo, ahí ya no me acuerdo. Bueno, aquí está este cepillo que me interesa porque pues tiene aquí su, bueno, déjenme ver, a ver si lo pido, chicas. Y este para limpiar los oídos, ay no, mis niñas, a mí me da un terror. Porque yo ya sufrí del oído porque me limpiaba mal y entonces me lastimé, sufrí de vértigo precisamente por eso. Entonces yo le tengo pavor y yo prefiero ir con un otorrino a que estarme yo moviendo, tocando, ay no, le tengo miedo a eso a chicas, por eso yo no. Bueno, aquí están los de la línea Dainty, buenísimas, el shampoo y el desodorante buenísimos. Y los tratamientos para pies pues no me funcionan. Mis niñas, tengo este, pero no he podido, no, no, qué equivocada, este no es, equivocadísima, pensé que era, no, 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 este no lo tengo. Y desde cuándo estoy que lo pido, esta vez sí lo voy a pedir. El gel también, chicas, súper bueno, súper bueno y 40 pesos vale la pena. Las plantillas no, plantillas para nada les recomiendo, carísimas y ni funcionan. Vayan a Coppel, se los prometo que van a encontrar mejores. Y de estas máscaras pues son buenas, nada más que manchan mucho, por eso, por ese simple hecho, no. Y nuevamente vienen los bifásicos y de verdad que necesito muchísimo ahorita un bifásico. Ya se me acabaron todos y no me gustan los del súper chicas de la farmacia Paja, nada me convencen. Sigo con los de Arabella, mis niñas, y voy a pedirme el de 12 aceites porque de 12 aceites salió muy malo uno. Pero lo que estoy usando en este momento es bueno, o sea que, bueno, hay que atinarle. Ok, miren, aquí están los crayones de 12 aceites, buenísimos, preciosos y los tonos maravillosos. Lo que sí no me gustó, de hecho creo que ya les hice la reseñita de este, el que es para las cejas. No, chicas, es muy ceroso y es muy oscuro, todos los tonos hasta el más claro marca bastante, no me gusta. Y ya me pedí los nuevos tonos, eh, chicas, ya me pedí los nuevos tonos de estos delineadores de 12 aceites. Me va a estar, les digo, me va a estar llegando este viernes para hacerle la reseñita, ¿ok? Y miren, mis niñas, otra vez salieron estos tres bálsamos que los amo, los amo, chicas. Sobre todo el strawberry y el watermelon, bellísimos, bellísimos, chicas. Aquí están los exfoliantes, son muy lindos, me gustan. Y los balsamitos con frutas igual bien bonitos. Aquí está para poner mis aretitos. Yo creo que me voy a estar pidiendo uno, mis niñas, porque... Pues uno está en mi casa y uno necesito en mi otra casa. Y este vestido que ya lo metí para el sorteo, chicas, por cierto. Voy a ir a mi casa a grabar ese video para poderles hacer el sorteo este diciembre. ¡Qué barbaridad! Me llevé todo el año y nunca hice el sorteo, pero este diciembre ya va a ser el sorteo. Es un sorteo específico, eh, chicas. No es para todas, eh, mis niñas, para que no... Para que de una vez se los digo, o sea, es un sorteo que va a ser solamente para las niñas que realmente sí me siguen y me comentan siempre, ¿vale? Para que no se enojen las demás y no se suscriban y después digan ¡Ay, ¿para qué me suscribí? Porque suele pasar si me suscribo, pero si saben que no va a ser para ustedes, ¿para qué se suscriben? Les evito la suscripción, chicas. Les soy sincera, pues les soy sincera. Ok, eh, y los labiales Dark Queen, eh, los pedí aquella ocasión, pero ya no tuve acceso a más pedido, así es que aquí sí me los voy a estar pidiendo porque siempre les digo que son muy malos, pero vamos a ver. Como les digo, hay muchos productos que han reformulado, quiero probarlos. Los crayones sí, son magníficos. Aquí están los tines, igual son muy buenos. Igual estos son súper lindos, yo tengo dos, el azul y el negro, muy bonitos, y veintinueve pesos, yo creo que me voy a estar pidiendo el color beige. Ah, no, nude, nude. Y las medias que ya me pedí, esas medias con brillitos, ay, no, estas no, estas no son las de brillo, las de brillo. Voy a estarme las pidiendo, mis niñas. Estas que tienen el asito, tengo como cinco pares, están preciosas. Y este que es el Eva, este ya lo tengo, por eso ya, ya no. Bueno, una cartera nueva, miren qué bonita. Para las que les encanta el rojo, se las mega recomiendo. Dice que trae el dinero el rojo, pues quién sabe, ¿no? Bueno, se las recomiendo, chicas. Las carteras de este tipo así de Arabella son buenísimas. Yo tengo la rosa y queda muy, muy bien. Ahí está una gorrita, estos son para caballero. Pues no, de aquí nada, esa cuellera ni la usé nunca, se la regalé a mi esposo. Las citas de caballito son muy buenas, son muy buenas, sí, son muy buenas. Y estas pezoneras que me las pedí, la campaña, no, me las iba a pedir, pero yo no pude meter el pedido. Muy buenas también, mis niñas. Ok, vamos por aquí, ese no, no me gustó, nunca me gustó, ni fajas, uy, ni calzones, ya nada de eso. Miren, este es nuevo. Y combina con el mi bra que me acabo de pedir, creo. ¿Sí o no? A ver. Brasier de descanso, está lindo. Ay, pero yo ya me pedí en esta campaña el que venía en la última página, ¿se acuerdan? Ay, no, ese estraple no, no me gustó. Igual este, el body sensual black, lindísimo. El woman no, chafa, chafa, chafa. Las joyitas, muy bueno, los anillos, las pulseras muy buenas, esa rosita, pues no sé, esa sí no la he probado. Y quiero esa, esa, esa moradita con esa rosita, pero está muy cara, chicas, ¿cómo creen ochenta pesos? Yo estoy, espere, espere, que baje y nada. Igual está en noventa pesos, dream, believe, love, carísimo. Miren las rositas, chicas, ay, esos aretes se los mega, mega recomiendo, ¿eh? Sesenta pesos valen la pena, esas rositas son preciosas, las dos. Tanto las negras como las rositas son una cuchura, una hermosura, una preciosura, chicas, por favor, pídanlas, ¿eh? Y vienen nuevamente, qué bueno que salieron, porque esos los quería yo. Estos que son, este, aretitos, no sé cómo se llama cuando son nada más para aquí arribita. Ay, sí, me lo voy a estar pidiendo, chicas. Y ese collar, no sé, como que no me llama la atención. Bueno, de todas esas cositas rojas, todas se me reventaron, por eso ya no les tengo fe. Ah, y este igual se me puso negra y, por cierto, nunca les pude hacer la reseña. Y ese se quedó en mi casa, y caro, vean, noventa pesos, no manchen. La Biblia, no, la Biblia, fíjense que se ha mantenido muy bien, ni se ha reventado, ni se ha puesto negra. Esa preciosa, preciosa la Biblia, y aparte lindísima. Miren ese reloj rosa, yo lo quiero, pero les apuesto que en el centro encuentro uno de 100 pesos. Y este anillito, a ver, ¿qué es ese anillo dragón? Ok, yo a mi esposo le quiero comprar el de la calavera, y le voy a estar comprando la cartera esa de militar, porque a él sí le gustan esas cosas. Ok, ay, miren, qué bueno que salió este delineador de jalea real, ay, pero este no es, creo. A ver, no, no, chicas, no, pensé que era ese, no, ese sí mancha. Los cepillos esos sí son muy buenos, el blanqueador, miren, aquí bajó bastante. ¿Por qué lo sacaron en remate? ¿Qué ya lo van a sacar? Ah, y este también es buenísimo, eh, mis niñas, este tónico acelerador de crecimiento es buenísimo, buenísimo. No hace que crezca el cabello, como les dije, pero qué barbaridad, qué hermoso me lo dejaba. Precioso, suave, manejable, con brillo, precioso, precioso. Esos pasadores ni de broma los compren, eh, chicas, a mí una semana me duraron, todos se quebraron, qué horribles, eh, y carísimos. Estos igual, mis niñas, no se los recomiendo estos rojos, porque luego lastiman el cabello, jalan los cabellos, como que las puntas están muy mal, y arrancan los cabellos, aparte ni se sujetan, nada más los tienes que buscar a ver dónde se atoran, porque si no se van cayendo, no, 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 horribles, horribles. Entonces, miren, salió la crema avena, que es buenísima, que hace muchísimo tiempo que no salía, vean, aprovechenla, también es buenísima, mis niñas. Y esta cosa, limpiador de poros, dice, oigan, limpiador de poros, ¿será, chicas?, ¿será que funcione? Ustedes díganme, porque la verdad me urge, eh, me urge limpiarme el rostro así, las apoyetas no, chicas, esas no. Y del maquillaje compacto para imperfecciones, es bueno, es bueno, ya lo tuve, de hecho ya lo tengo, entonces, pero ya no. Miren, lo sacaron en remate, sacaron en remate las piedritas, mis niñas, aprovechenla, son súper lindas, súper, súper lindas. Y este para cortar supuestamente las cejas, no, no me gustó, porque el cepillito se caía, como que no estaba firme, como que no peinaba bien, no sé, no me gustó. Pero bueno, y ustedes si quieren comprarlo. Ese perfume Duo a mí me encantaba, me encantaba, pero no duraba absolutamente nada. Ahí está la bolsita que también tengo reseña por ahí, y de estos ya lo sacaron en remate, estas almohadillas, y nunca les pude hacer la reseña. Los cinturones no me gustan, chicas, no, no están demasiado largos, como que no, no me gustan. Miren, este para atrapar cositas, este sí me lo voy a comprar, me urge, tanto para mi baño, como para mi coladera, eso sí. El tapete también, me dijeron que sale bueno, me dijeron una de mis niñas que sí sale bueno. Este que es para, como dice, pinza escurridora, lo tuve hace años y no me gustó, porque está muy largo y se tambalea. Cuando tú agarras algo, lo que tú quieras agarrar, carne, papa, o lo que sea, se tambalea, se tambalea, no está firme. Yo creo que por lo que está largo, por eso no me gustó. Y la plancha, no, aquí no. Y esto que es un candadito, tampoco me interesa. Para el baño, no, tampoco me interesa. Estas cositas, es que no sé cómo se le llama esto, así audífonos, cables y eso, no sé cómo se le llama a ese campo semántico, no sé cómo se le puede decir. No me interesa, porque sale muy mal. Igual esa navaja pésima, chicas, pésima salió. Ok, ni filo tiene. La zapatera está muy cara, si no, si la compraba, porque ahorita me urge. No, ya pedí otra. Miren el cerdito en 40 pesos. Pues no le cabe mucho, chicas. Ya hice la cuenta de cuánto le cabe exactamente. Pues le cabe 500 pesos y son monedas de 10. Fíjense que con monedas de 10 y de 5, le cabe 500 pesos. El anillito, miren, 10 pesitos, el anillito de unicornio, muy lindo. Los anillitos aquí, bien bonitos también, pero son para niña. Todo esto es para niñas, sacaron en remate varias cosas para niños. Y está bien, eh, si le bajaron. El rodillo, no, aquí no, tengo otro. El Juventux, que lo pedí en la campaña anterior, para hacerle la resinita. Las cremas de leche de burra. A mí no me funcionan, pero huele rico. La de vitamina E, pues igual, ya saben, no me funcionó. Los jabones, ay, el jabón, me hace falta el jabón, ese sí lo voy a pedir. Son muy buenos jabones. Y aquí está el masajeador, súper bueno. Yo quería el de Fuller, pero, ah, bueno, ya será después. Mejor voy a comprar en lugar de, ay, no sé, a ver qué hago. Este, el tratamiento no, no me funcionó. Estos bálsamos son maravillosos los dos, se los mega recomiendo. No, volvió a salir la concha nácar, chicas. Ay, discúlpenme, pero yo me voy a acabar todas las concha nácar. Es buenísima esta crema. Ah, no, yo pensé que el de Fuller iba a superar esta. No, 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 esta es la mejor, esta, esta. Nadie la supera, chicas, ni la de Fuller. Toda la línea, bueno, la verdad es buena, chicas. Nada más que hay que tener constancia y también tener mucho cuidado con el sol. La línea de jalea real también es magnífica. El tratamiento es buenísimo. Nada más la crema, a mí me brotan barros y lo que son las cápsulas, una de grasa increíble. Los jabones son muy buenos. Lo que es la afinadora es así, ¿no? Ni la crema ya no me funcionó. No, las cremas, cremas corporales ya no, chicas. Nunca, nunca más. Nunca más, nunca más. La crema de baba de caracol más elixir es muy buena, nada más que yo creo que se me caducó la grandota. Este es muy bueno, este concentrado. Y que creen, que creen, si salió aquí, que bueno, ahí viene, ahí viene, espérenme, espérenme. Bueno, esta cosita a mí no me funcionó, chicas. No me sirvió, pero creo que nunca les hice la reseña. No sé por qué. Si no, ¿para qué creen? Esta maravilla la estoy amando. De hecho, ya les voy a hacer el video, porque vale la pena hacerles el video ya mismo. Pídanla, pídanla. Crema reafirmante para cuello y escote. No manchen, o sea, apenas tengo una semana. Por Dios. Yo, yo soy de costumbre, siempre tengo muy, este, descubierto aquí en la parte del pecho. Y siempre tengo la costumbre de estarme tocando el cuello, ¿no? Cada que me toco, yo siento una suavidad y yo, guau, chicas, es buenísimo este producto, buenísimo. Me voy a pedir otros dos, sí, me voy a pedir otros dos, mis niñas. Está buenísimo este producto, de verdad. A la primera vez que lo usé, les digo, apenas una semana ya se ven los resultados. No, 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 estoy impactadísima con eso, ¿eh? Este, esta mascarilla también es muy, muy buena, también este es muy bueno, nada más que trae muy poquito. Ah, ya les voy a hacer la reseñita mañana mismo de estos delineadores. Los labiales son muy lindos los tonos, pero su desgaste es horrible. Esas plantillas a mí nunca me sirvieron, ni su rizador. El perfilador, pues, muy lindo, muy precioso y todo manejable. Pero el filo nada más me duró una semana. Este, el gel, pésimo, ese tratamiento igual pésimo. El colágeno volvió a salir, mis niñas, así es que aprovechen, es muy bueno ese tratamiento. El bifásico, no, el para las pestañas tampoco, ni su base, no, 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 ni su tratamiento, ni esas ampolletas, nada de eso me funciona para las pestañas. Los correctores tampoco me sirvieron. La máscara, pésima, pero no sé si ya les hice reseña, sino para que lo probemos. Pero es pésima esa, esa máscara. Los lápices buenísimos, el gel también, nada más que hay que usarlo porque si no se seca. Ya mi niña Cintia G, ya pedí este, esta máscara de baba de caracol para hacerte la reseñita actualizada, porque es muy buena esa máscara. El lápiz también ni se diga. No, ese aceite no. La uña milagrosa siempre es buena. Este tampoco, tampoco no me gusta. Y este nuevo me llega el viernes para hacerle reseñita, chicas, y ya. Igual este me llega el viernes para hacerle la reseña, chicas, estos esmaltitos. Siento que van a funcionar muy bien. También la máscara me llega este viernes para que vamos a ver qué tal está. Y si es que sale buena, pues aquí la pedimos, ¿no? Este delineador no, ni la máscara. Viene 2x80, pero la verdad es que los dos son muy malos. Las perlitas muy buenas, sí. El perla, el perla negra, buenísimo. Me voy a estar pidiendo otro. Aquí está el polvo traslúcido, también buenísimo, pero es para pieles blancas. Muy blancas. Y igual estos dos, tanto el rubor como el bronce, son una maravilla, de verdad. Los delineadores de este, este, Tattoo Maker, muy lindos, pero sí hay que sellarlos porque si no, se van. Ok, el sacapuntas también muy, muy bueno. El satín también no me gusta. Este igual, pues ya saben lo que pasó con él, por eso ya no. Ah, por cierto, ya mañana también reseño el nuevo tono, chicas, para ver qué tal. Ya me pedí los nuevos tonos, ¿eh? Me llegan este viernes para ver cómo es la fórmula. Y, no, estos sí, los de barra, buenísimos, súper mega recomendables. Y los nude, también muy buenos, últimamente los hicieron muy, muy buenos, chicas. Los mega, mega recomiendo. Todo esto es para los bebés. Ese antifaz raspa, horrible. Ahí están los brillitos, que pues sí, al final es para niñas, y todas son transparentes. Esa bolsa de fresa, no sé por qué es tan cara. Bueno, esto es nuevo, no, para los niños. Ajá, todo esto es para niños, chicas. Ese que perdí la tapa de la mimi. Ay, mi esposo pidió ese yenga, pero le digo, ay, ¿para qué gastas en esas cosas? Mejor compralo que realmente sí vayamos a ocupar, le dije. Y yo ahí decidiendo por él, ¿no? Esto es nuevo, ¿para qué es? Para sellar, ah, pues para sellar cartitos, sellar cositas y así, ¿no? Trae gatito, trae, ah, son puros gatitos. Está bonito, sí, ocho diseños, dice, ocho diseños de gatitos. Yo creo porque veo puro gatito. Ay, a mí me encantan los gatos, chicas. Ya saben que sí. Ya las plumitas estas me las pedí en la anterior. Así es que estamos en espera de ellos. Igual esos plumoncitos me los pidió una señora para su nieto. Ok, pues creo que hasta aquí, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Ay, miren, un nuevo perfume. Cool Friends, dice, vamos a pedir el de niña, ¿sale? Ya saben que yo pepido también los perfumes de niña. También me los pido porque luego huelen muy rico. Ok, mis niñas, pues bueno, espero que les haya gustado este videíto. Suscríbanse, por favor, para que no se pierdan la reseña de todo esto. Bye.